Este es un extracto de la entrevista que, ya saben, ustedes pueden ver íntegramente en el canal de YouTube de IMAS Televisión. Continuamos con más información, en este caso, cultural, porque el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad de Alcapital, Nacho Sánchez, presentó la edición número 30 del premio López Villaseñor de Artes Plásticas. Ha habido menos obras presentadas que el año anterior, pero tenemos que decir, y el jurado lo tuvo bastante difícil, tanto para seleccionar ya no solo los premios, sino lo que es la exposición, estas 40 obras que formarán parte de esta exposición de los premios, que ha subido notablemente la calidad de las obras recibidas. Y fue difícil hacer esa primera selección con esas 40 obras y más difícil aún dar estos premios. Estos premios y el jurado, por unanimidad, decidió dar el primer premio a Jorge Llopis Jordá, un autor alicantino de extenso currículum y obra premiada, con su pintura cortada número 5, que podemos ver ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!